caminando otra vez, porque quedé bien así, esquelética, esquelética que quedé. De hecho, ahí está la, todavía en la tarjeta de Medicaid, todavía está la foto de ahí. Pero ella estaba yo ya muy recuperada, y aún así se me ve. Por eso todo eso, me tuvieron que poner polímeros aquí, en colombiano. Bueno, este es muy guapo el tipo, no sé cómo, ni no sé ni por qué, porque a mí me han dicho que ese tipo se mete crystal meth. Verdad, me han dicho que en las orejías, pero, pero, bueno, le pagué, ¿verdad? Te digo, y me puso los polímeros, pero a mí ya se me cayeron hasta acá. Y eso ya fue hace 15 años, que supuestamente nada más duraban de 10 a 15 años, pero todavía siguen ahí. Y de hecho ya se cayeron acá, mira. Pero como ya me ha quedado, o sea, era puro hueso, puro hueso, puro hueso. Me digo, estaba ya desahuciada, y yo no sabía que no me va llamando mi tía Tere de Guadalajara, y me dice, ay, que vi la foto que le mandaste a tus papás. Te digo, muy acá, pues yo, pues, bien decrépita, ¿no? Todavía no, pero, pero como estaba yo allá, o sea, ella me dio mucho mejor con una foto de, de estudio, ahí en Seax, que me la tomé. Me quise dar el gusto de tomarme esa foto, ¿no? Y se la mandé, ahí a la casa, ¿no? Pero, pues, este, y ella fue la que dijo, y pensar que el doctor les dijo que ya te ibas a, que ya, que ya te ibas. Y yo, wow, y nunca me dijo. O si me lo dijeron, pues, yo no me acuerdo. Te digo, si no haya sido por la homeopatía, yo pienso que hubiera quedado taradita, ¿eh? Porque mi hermana me está dando homeopatía. Sin decirles ahí, ella me daba homeopatía. Mis botitas. Te digo, este. Cada cosa, ¿no? Digo. Yo me acuerdo que dije, ¿y para qué? Yo estaba tan a gusto, yo me acuerdo que estaba tan a gusto, tan en paz. Verá, este. Yo no tenía miedo, yo no tenía nada, yo estaba ahí. En la cama, ¿eh? Y, y ya está, pues, ya después ya, bueno. Pero ya estaba lista. Según yo, ya estaba lista. Y ya después ya fue... Que leí un artículo de un tipo que la hizo de Batman. Se llama Christian, no sé cómo. Que dice que es inglés. Que dice que es inglés, ¿no? Este, Christian Bale. Christian Bale. Se llama él. Se llama American Psycho. American Psycho. Él hizo esa película, imagínate. Un clásico de los bolillos, ¿no? Un tipo que... Bueno, típico bolillo, ¿no? Anyway. Y él... Resulta que al mismo tiempo, casi que yo estaba allá en el hospital. En el Issste. Como se dice... Él estaba haciendo una película de un adicto a la heroína, creo. Yo no sé ni qué, ¿no? El caso es que él se veía... Como Yolanda. Como Yolanda, todo rapado. Así. Así estaba. El tipo, ¿no? Que para la película. O sea, digo, mira. Yo no lo haría, ¿no? Porque pues... Bueno. Supuestamente están supervisados, ¿no? Con electrolitos y todo eso. Que le están monitoreando el corazón. Y todo eso. Pero, oye. O sea, el tipo, ¿verdad? Así quedó... Digo, yo vi las fotos, ¿no? Del tipo, ¿verdad? Y pues sí se veía, ¿verdad? Sí la hizo. Sí la hizo, ¿no? Y él dijo que... Que él dijo que él se sentía maravillosamente, ¿no? Él se sentía maravillosamente. Que él... Una paz, una tranquilidad. Y bueno, pues después ya el doctor Sebi. El doctor Sebi ya... Te digo... Me encontré... Una de las cátedras que él daba, ¿no? Varias de las cátedras. Porque él... Él, pues hablaba las maravillas del ayuno. Del ayuno, ¿no? Más que pues hay que prepararte psicológicamente. Y aparte que... Y aparte que... Que como se dice... Pues es Tomás... Té de hierbas y todo eso. O sea... ¿Verdad? Y él... Él duraba hasta 100 días. Y él duraba hasta 100 días. Y decía que todavía él... Hasta... Hasta como se dice... El día 90. El día 90. Y él... Este... Y él todavía iba al baño. Del número 2. Él todavía iba al baño del número 2. Decía... Decía él... Bueno, yo no sé si será cierto. Pero él decía que era de... Del... Ay... Del cerebro. Él decía que era del cerebro. Que... Desechos del cerebro. Y te digo él... Bueno, él no decía que de paz. Él no hablaba de... No, no dijo que de paz. Pero digo... Pero... Bueno, algo así dijo una vez. No sé. Parecido, ¿no? Pero a él le gustaba mucho ayunar, ¿no? Le gustaba mucho ayunar. Y lo recomendaba. Ahí están las cátedras. Puro oro molido. Puro oro molido. Te digo. Una gran pérdida. Una gran pérdida. Te digo. Ya van a ser... Ya son cinco años. Que se lo... Todo por una ramera. Por una ramera. Te digo. Y encima de todo. Que ella... Te digo. Se quiere quedar con todo el legado. Imagínate. O sea. Según ella es la... Heredera. Ella y un tal colombiano. Un tal Pablo. Fueron los que lo... Fetearon. Jamás entregaron los recibos. ¿Verdad? Porque... Ahí en la aduana. Traía el dinero. Su negocio. Y jamás llevaron... Los comprobantes de ese dinero. Lo dejaron ahí en la cárcel. En Honduras. Te digo. Y él no quería comer nada. Porque ya sabía que él le iba a dar. Y luego pues aparte. Pues o sea. Él comía diario también. Le da muchos hongos. Verá. Pura cosa sana. Imagínate en la cárcel. Ahí te dan. También. También por eso yo a veces digo. Yo no sé si vaya... A llegar a ese nivel. No sé. Porque... Dios no lo quiera. No tienes que comer otra vez. Te digo. La porquería que nos dan. Que dice que... Dice que es comida. Pues será comida. Pero no es alimento. Como él decía. Una cosa es comida. Y otra cosa es alimento. Lo único que alimenta. Es la naturaleza. Es lo único que alimenta. Nada más. Que tristeza, ¿no? A mi novio nunca le pude hacer entender. Cada quien, ¿no? No, tampoco no me puse yo acá. Que este, que el otro, pero... Y luego pues... Te digo. Por más que le decía yo que no le echara... Verdad. Los polvitos esos de... Como del nord suiza, ¿no? Que acá también se usa mucho, ¿no? Y le echaba. Ay, que sabe bien rico. Que sí sabe rico, pero pues... Yo le trataba de decirle. Mira, vamos a comprar mejor. Hacer el recaudo, ¿no? Como lo hacía mi abuelita, mi mamá. No les interesa. Aquí no les interesa. Ah, no, 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 no. Que vamos a... Que esto y que el otro, polvito de aquello, polvito del otro. Te digo, ya después me di cuenta que él es diabético. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Me partió el corazón porque él apenas tiene 37 años, ¿no? Digo, wow. Y quién sabe desde cuándo es diabético. Sí se cuida, pero... Sí se cuida, pero... Ay, nani. Pero, ¿qué vas a hacer? O sea, digo, nada. Trato yo de predicar con el ejemplo. Digo, por eso... Por eso también fue que... Ay, que troné... Que troné con él. O sea, lo... Terminé. No, pues también imagínate. Ya tenía tres meses sin... Sin sexo. Y él, pues... Haciendo de tripas corazón. Mira, se queda parado ahí. Haciendo de tripas corazón el pobre. ¿Verdad? Pero sí me... Me decía, ¿y cuándo te dice el doctor? ¿Y cuándo te dice el doctor? Aunque me diga el doctor, digo, como yo tuve que... Imagínate, esas inyecciones de estrógeno, te digo, son bien cabronas. Te digo, yo no las sentí la primera vez, porque yo... A mí me empezaron con pastillitas, pedorras, que no me hacían nada. Nunca me hicieron nada. Pero sí me ayudaron, porque te digo, cuando me pusieron la inyección yo no sentí nada. Pero ya tenía yo ya más de 12 años, yo creo, con las pastillitas esas de estradiol. Pero inyectado es donde tú ves a las... Sobre todo a las jovencitas, mira, se ponen... Frondosas con esas inyecciones. Yo, pues ya no, aunque a estas alturas ya... Como dice, ni yendo a bailar a Chalma. Ni yendo a bailar a Chalma. ¿Qué hora se da? 2.39. Estoy hasta mareada, toda... Náuseas. En la mañana... Ay, manita. No sé si así sentirán las preñadas, pero yo, mira... Y le dije a una... Una perra... Es lo que es, la pinche vieja. Y no... Gasté 35 dólares en la acupuntura. Y ella me hizo lo que ella quiso. No me puso nada para las náuseas. Le digo, no sabía lo que era una vulva. No sabía... Se la deletreamos. Una vulva. Vulva. No, ¿sabes? Una panocha. Y te digo, o sea... ¿Estás temilocas? O sea, digo, es una... Una mierda. Te digo, este... Yo explicándole... Porque yo tengo ya... Más de 20 años... Recibiendo acupuntura. Yo sé, digo... Lo que tengo que hacer de mi parte. ¿Qué les tengo que decir? ¿Verdad? ¿Qué digo? Para que me puedan tratar, ¿no? Mira, ahí dejaron las botellas... De... De agua y de... Y de... Fíjate, ahí está el bebedero. Las pueden llenar. Seguir tomando. De hecho, yo ahorita voy a ir. Porque yo quiero más agua. Oye, ¿de dónde voy a miar? Porque el baño está... Está jodido. Me quiero ir por el parque. Digo, por las escaleras. Va a estar bien bonito ahí el parque. Sí, es un bosquecito ahí. Bueno, he tomado mucho video ahí. En la 181. Se da casi ahí al puente ahí para Manhattan. A ver qué más les pongo de mundo. Ya estoy harta de estar sentada. Y esa es la neta de el planeta. ¿Y esto cómo se le puede poner? Favorite. Ahí está. Favorite. Acá a ver ese. Me aporta. Ah, música. Se me va la onda. Imagínate. Con esa sí, el algoritmo se prende. Sí, nada más de como es artista famoso. Tengo que poner algo que no sea tan famoso. Música de los 70s. A ver qué escribido. No tengo ni suscriptor, nada. Están así. Te digo, yo por eso no quiero. No quiero suscriptores. Ni nadie me va a parar. Ya no aguanto. La calefacción o la... ¿Cómo se dice el aire acondicionado? Uh, qué rico. Pues en la playa nada más hay otras, unas dos señoras ahí que andan así. Con la conchita de fuera. Pero yo ahí me quedo. Ya hasta me la soleé. Ya la soleé. El bollito. Pero eso deberá ser mandatorio. Si yo fuera presidenta de México, asolíensenlo, sepan lo que es bueno. Yo sí, yo con las piernas abría todo. Es puro maricón. Aunque todos andan ahí, que nomás viendo así. Todos andan ahí. Y luego pasan parejas también ahí, disqueterosexuales ahí. Te digo, y la tipa luego, luego ahí, tapándole ahí al marido ahí. Tapando para que no vea. Que si fuera un niño chiquito. Que nunca ha visto nada, el marido. Y ya digo, ay guau. Por favor, por favor. Te digo. Ay no, sí, qué rico. Qué rico. Te digo, estoy ahí, me quedo ahí todo el día, yo ahí tiraba. Y de hecho, todos los maricones que antes me jodían la vida, ya los he visto que nomás ven, ven ahí el totito, y se dan la media vuelta y se van corriendo. Qué bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tómenle foto ahí, porque le gustaba tomarme fotos. A ver, tómenle foto, públicala. Ve a anunciarle a todo el mundo. Anúnciale a todo el mundo. Te digo, yo no tengo nada que esconder. Así que, te digo, no. Pues esperemos que se pueda salvar esa playa, porque me llamaron de, digo, me tomaron fotografías para el New York Times. Porque van a hacer una serie, algo así, como para salvar la playa, ¿no? Después de que ellos mismos la jodieron, porque la ponían ahí en el periódico, y decían que, ay, que el mejor secreto guardado, guarde, ¿cómo se diga? The Best Kept Secret. Era una playa nudista y bla, 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 y se llenó de puro bolillo. Era una playa afroamericana. Yo era la única. En los noventas, yo era la única. Te digo, este, de, que no, que no era. Yo era la más pálida. Y ahora, puro bolillo. Puro bolillo. Pero horribles, horribles. Encima de todo, horribles. Que tú dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Como, por ejemplo, hasta el teléfono que vi, se sentó ahí enfrente de mí, una tipa, así una garrocha, así era. Plata, plata, sin cadera, sin tetas, sin nada. Y era pa' noche. Era pa' noche. Ah, y todavía se tapaba, no se quería asolear, no se quería. Ya después llegó la, una que dice que boricua y, y que es de, de Yugoslavia. Verdad, este, ella también es de las que anda, pues, como, como Dios nos hizo, como Dios la hizo ahí. A mí no. Conmigo se ensañó, no, la verdad, no se ensañó, no. Como dicen, Dios, Dios ahorca, pero no, Dios aprieta, pero no ahorca. Ay, Dios. El calorcito ya me está afectando. Me quiero meter a la, me quiero meter a la, a la fuente. Allá en la fuente, allá un chiquito. Ay, Dios. Les voy a enseñar ahí la fuente. Ya nadie viene. Será que yo los espanto. A ver, déjame ver si no me han llamado del New York Times, porque le dije que me podía llamar aquí al, al celu, porque yo me salí desde, ay, Dios, me dijo, aquí ahora te puedo llamar, porque, bueno, esas fueron las fotos, y ahora me van a llamar por teléfono para entrevistarme para el New York Times. Qué pendeja me veo, ¿verdad? Mira, se descargó la verdad. Ay, si no es Juana, es Chana. Pero, bueno, sea por Dios. A ver, se lo voy a poner aquí para que vean. Enseñarles el Padaíso. Míjate, en el Bronx, en el Bronx, no hay nadie. No se estarán en la escuela, las criaturas. A lo mejor sí me meto, ¿eh? A lo mejor sí me meto. Yo pensé que era el italiano, porque me ha estado saliendo un italiano. Bueno, es un afroamericano, pero ya no me dice, ay, es que mi mamá es italiana. Y a mí qué chingados me importa eso. Es que me va a impresionar con decirme que su mamá es italiana. A mí me impresiona si me dice, mi mamá es de Ghana, de Nigeria, pero de Italia, por favor. O mulato. O mulato. Gracias. 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 No tienen ni cloro ni nada. Bien rica el agua. Y los nuevos, yo no los puedo. Pero si traigo ganas de meterme a las puentes. Ya no voy a tomar más agua si no. Mira, los descusados, nuevecitos. Tienen como tres años. Ya se jodieron. Están cerrados. Ya tienen como más de dos semanas que están cerrados. La segunda niñez. La segunda niñez. Me quiero meter al agua. Me quiero meter al agua. Qué feo, ¿no? Qué feo es hacerte disque adulta. Qué feo es crecer. Ah, yo no sé ni cómo poner esto. Os traigo el... El selfish stick. Punta. Aquí está. Aquí está. Sí, te acuerdas del meme, ¿no? De nuestro presidente. Un tal mejor presidente del mundo. Aquí está. Aquí está. Te tapa los ojos. Te tapa los ojos. Ay, Dios mío. Reloj, no marques las horas. Porque voy en lo que estés. Ay, no. Tenemos que seguir el ejemplo de él. Él lo que él quiere, es lo que él quiere. Y lo menos que podemos hacer es respetar lo que él quiere, ¿no? Él se quiere ir a la chingada, pues se lo merece. Por eso es que dicen que la gente cobarde muere mil veces. La gente cobarde muere mil veces. Eso es cierto, ¿eh? Pero hay que cruzar ese puente, hasta que lleguemos a ese puente, en el 2025, ¿no? ¿Cuándo toma... ¿Cuándo la...